Le damos la bienvenida a la nueva aplicación de prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos, una plataforma creada para atender las necesidades y demandas de las numerosas empresas y organizaciones que participan en el programa de prácticas externas. Simplificación de los trámites, reducción de los plazos y la clasificación de ofertas por áreas de estudio son algunas de sus mejoras. A continuación les mostraremos brevemente su funcionamiento. Las entidades colaboradoras de la Universidad Rey Juan Carlos obtienen acceso a la aplicación con su número de identificación fiscal y la contraseña que se genera una vez firmado el convenio con la Universidad. Puede solicitar este convenio a través del formulario de registro. En la página principal podrá encontrar noticias de interés y un resumen de su actividad. Todos los datos de la entidad y los ajustes de notificaciones pueden ser comprobados y editados desde el apartado Mi cuenta. En la sección de ofertas podrá crear ofertas nuevas y revisar las que haya registrado anteriormente. Cada nueva oferta deberá ser validada por la Universidad. Entonces, si han preinscrito a un alumno le será adjudicada la oferta. En caso contrario, ésta se publicará para todos los estudiantes potencialmente interesados. Una vez publicada una oferta, accediendo a ella podrá comprobar si se han inscrito alumnos, revisar sus currículum vitae para efectuar un proceso de selección y denegar o aceptar las solicitudes. Al aceptar a un candidato tendrá que confirmar los detalles de la oferta. Hecho esto, la Universidad podrá autorizar la incorporación y generar el anexo de prácticas que recibirán por correo electrónico. En la sección Estudiantes en prácticas pueden consultar todos los periodos de prácticas formalizados y su estado actual. Cuando finalicen las prácticas de cada alumno, si son curriculares, su tutor en la entidad recibirá el correspondiente cuestionario para su evaluación. En nuestra página web pueden encontrar un manual con información ampliada sobre la aplicación y los datos de contacto de la unidad de prácticas externas para plantearnos cualquier consulta relacionada.